Hoy en Descubre Argentina te mostramos Purmamarca. Sobre la Ruta Nacional 52, a 65 kilómetros de San Salvador de Jujuy, se encuentra ubicado el pueblo de Purmamarca. Pertenece a la quebrada de Humahuaca y está situada a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Es una de las localidades norteñas más elegidas por los turistas, la cual deslumbra por abarcar en sus tierras el magnífico cerro de los Siete Colores. Anteriormente era considerado un pueblo de paso, pero hoy en día cada vez son más los visitantes que deciden quedarse a pasar la noche en este hermoso lugar, rodeado de montañas y naturaleza. Declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura de la UNESCO, en 2003 la quebrada cuenta con un encanto natural y una herencia cultural que atesora ritos y costumbres y rinde culto a la tierra y la muerte en coloridas fiestas populares y carnavales. Purmamarca, llamado Pueblo de Tierra Virgen en la lengua Aymará o Pueblo del León en Quichua, es un pueblo antiguo fundado en 1594. Es un lugar perfectamente norteño con casas de adobe y calles de tierra, con alrededor de 2.000 habitantes que mayoritariamente se dedican a vender artesanías en la feria que se arma en la Plaza 9 de Julio, donde ofrecen tejidos, cueros, joyas e instrumentos musicales, entre otros artefactos. Frente al santuario se eleva un algarrobo muy significativo, que se estima que tiene más de 600 años. Según cuenta la leyenda, aquí es donde fue capturado Viltipoco, un reconocido jefe indígena que luchó contra los conquistadores. Además se comenta que junto a este viejo ejemplar acampó Manuel Bedgrano cuando comandaba el ejército del norte. Cuando vengas a Purmamarca, tenés que recorrer el Paseo de los Colorados. Se trata de un rincón de más de 600 millones de años, de muchísimo valor para la geografía local. Podés recorrerlo en automóvil o caminando. Yo te recomiendo la caminata, es aproximadamente una hora y vale la pena cada metro. Otro punto clave a visitar es la Iglesia Santa Rosa de Lima, con techo de cardón. Hacen a Purmamarca un sitio único, que todos deben conocer. La parroquia tiene sus orígenes en 1648. La edificación es una estructura sencilla, contiene un dintel en la puerta y en el interior se encuentran pinturas de la Escuela Busquenia del siglo XVIII. En 1941 fue declarada Monumento Histórico Nacional. Saliendo de la iglesia, a 100 metros de mano derecha, vas a encontrar el cabildo más pequeño de todo el país y una de las construcciones históricas del pueblo. Todos aquellos que tengan la oportunidad de conocer Purmamarca, no deben desperdiciarla. Este hermoso pueblo norteño ofrece un paisaje único, rodeado de montañas, naturaleza y de una energía deslumbrante. Y recuerden, a Jujuy siempre se vuelve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!